Vale, quitámonos los calcetines, digo el calzado, echamos un costado. Vamos a utilizar el deslizamiento. Bueno, igual deslizas menos con los pinces de un dos que... Sí, ya, no has ido. No, vas bien. Vamos a ir cogiendo carrerilla para atrás, con cuidado de romperándose la pared. Y deslizándonos adelante. Tengo de caber, ¿eh? A ver si me consigues hacer muchos metros, deslizando los pinces, ¿sí? Venga. No me deslizan, tío. ¿No te deslizan? ¿Con calcón te va mejor? ¿Te dejo en los calcetines? Sí, no hago el zapato. Estas sí me deslizan.